Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo, pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. ¿Qué tal amigos? Nunca dudes de tu potencial y lo sorprendente que eres. Que Dios te bendiga en este hermoso día. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 5 versículo del 17 al 30 y por supuesto que es una continuación de la acusación que hacen los judíos a Jesús. ¿Por qué? Porque recordemos, ha sanado a un hombre que llevaba 38 años tirado en el piso básicamente. El problema es que para ellos lo hizo en el día sábado y con ello había quebrantado el mandamiento de Dios el día de reposo. Pero por supuesto, Jesús no ha quebrantado el mandamiento. Lo que ha hecho es básicamente quebrantar, si ustedes quieren, la absurda interpretación que ellos tenían del día sábado, del día de descanso. Es la interpretación errónea que ellos han hecho del día de descanso. Y Jesús hoy hace una afirmación que para ellos fue una blasfemia, pero que para nosotros es una gran bendición que nunca podemos olvidar. Porque mientras tú y yo recordemos esta palabra de Jesús en el Evangelio de hoy, créeme que siempre habrá esperanza para cada uno de nosotros. Hoy dice Jesús en el Evangelio precisamente dando una justificación a la acción que él había hecho y quizás afirmando su divinidad e igualdad con el Padre, el por qué lo hacía, el por qué había sanado a aquel hombre el día sábado. Jesús dice hoy en el versículo 17, pues mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Es decir, mi Padre no descansa, mi Padre no hace en ningún momento una pausa en su actividad sanadora, en su actividad creadora, en su actividad restauradora. Y el Hijo del Hombre hace lo mismo. Eso es muy importante, porque con esta afirmación Jesús no se echa hacia atrás, sino que por el contrario, Él demuestra su divinidad, su igualdad con el Padre. Para ti y para mí, como creyentes en Cristo Jesús, al cual aceptamos y caminamos con Él porque es nuestra luz, es nuestro Maestro. Él es el Hijo de Dios, Él es nuestro Salvador. Es importante que nosotros reconozcamos la autoridad de Jesús y el por qué Jesús hace las cosas. Y con esta afirmación, vuelvo y repito, que para ellos fue una blasfemia porque Jesús está siendo igual al Padre. Jesús lo que está diciendo es, ciertamente, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque el Padre y yo somos iguales en poder. Escuchemos lo que Jesús dice, porque esto viene de la boca de Jesús. En el versículo 19 dice Jesús, todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Es decir, están en igualdad de poder, pero también en igualdad de conocimiento, porque dice el versículo 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace y le mostrará todavía cosas más grandes que lo dejarán a ustedes asombrados. Igualdad de poder, igualdad de conocimiento, pero también igualdad en su capacidad para dar vida a los muertos, porque dice precisamente el versículo 21. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Igualdad en capacidad para dar vida a los muertos, pero también igualdad en capacidad para juzgar, porque dice el versículo 22. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo todo poder de juzgar. Pero también igualdad en dignidad y honra, porque dice el versículo 23. Para que todos den al Hijo la misma honra que le dan al Padre. Igualdad de dignidad, igualdad en la misma honra. Y como si fuera poco, igualdad en el poder para dar vida eterna. Pues dice el versículo 24, les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Con esto precisamente Jesús está demostrando que Él es el Hijo de Dios, que Él es igual al Padre. ¿Por qué? Porque Él tiene igualdad en poder, en conocimiento, en capacidad para dar vida a los muertos, para juzgar, para dar vida eterna. Por eso tú y yo caminamos con Jesús, por eso tú y yo reconocemos que Jesús es el camino que nos lleva a la gloria del Padre. Por eso tú y yo recurrimos a Jesús y le oramos y le pedimos a Él. ¿Por qué? Porque sabemos que Él tiene poder, absolutamente autoridad para darnos palabras de sanación, de restauración, de vida. Y sobre todo para darnos la eternidad. Mi Padre y yo trabajamos. Mi Padre y yo nunca descansamos, siempre estamos trabajando en favor de ustedes, en favor de nosotros, en favor de sus hijos, en favor de sus hermanos. ¡Qué belleza! ¡Qué palabras más esperanzadoras, más consoladoras! Estas palabras a mí me dan ánimo, ¿saben por qué? Porque cuántas veces quizás en mi dolor, ante una oposición, ante un fracaso, ante una desilusión, ante una enfermedad, ante una pena, ante una situación a veces adversa, como que sentimos que Dios ha dejado de hacer lo que tenía que hacer por cada uno de nosotros. Y nunca se te olvida. En este momento, ¿sabes qué está haciendo Dios? En este momento, Dios está trabajando en favor de ti, en favor de tu vida, en favor de tu necesidad, en favor de ese milagro que estás anhelando para tu vida. Reconfortate sabiendo que tu Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, nunca descansan. Nunca es un día de descanso para ellos. ¿Por qué? Porque siempre están trabajando para cada uno de nosotros. Qué hermoso cuando Pablo, que lo entendió muy bien, nos dice a nosotros precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14, versículo 17, dice, Hablando de Dios, dice, Nunca dejó de mostrar por medio del bien que hacía quién era Él, pues Él es, Él es el mismo, quien les manda a ustedes la lluvia y las buenas cosechas, y quien les da lo suficiente para que coman y estén contentos. Es decir, cada vez que hay buena cosecha, cada vez que hay productividad, cada vez que Dios manda a la lluvia, cada vez que Dios nos da el pan de cada día, cada vez que tenemos para estar contentos y satisfechos, cada vez que tú tienes pan para llevar a la boca y te sientas a la mesa con tus seres queridos, ¿sabes por qué? Porque Dios está trabajando en favor de ti. Cada vez que tú tienes un poco de dinero para ir a comprar algo y suplir tus necesidades, o para poder dar, para poder colaborar, para poder ayudar, para poder simplemente compartir con alguien que está en necesidad, ¿sabes por qué lo haces? Porque Dios no se olvida de ti, porque Dios está trabajando siempre en favor de ti. Consuélate y regocíjate en ese Padre amoroso, Creador que tenemos todos, en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nunca dejan de trabajar en favor de nosotros, que somos sus hijos amados. Que Dios te consuele, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te dé fortaleza, y que en medio de toda oposición que tú puedas tener en la vida, aprendamos a hacer lo mismo de Jesús. Él puso su mirada en el Padre y por eso obtuvo la victoria ante la oposición de estas personas que le acusaban de blasfemia. Él que hace simplemente, Él se convence de su Padre Celestial y pone en Él su mirada. Aprende a poner tu mirada en Aquel que es tu Padre y que nunca descansa, que siempre está trabajando en favor de tu vida, en favor de tus intereses, en favor de tus anhelos, en favor de tus proyectos, en favor de tu vida, en favor de tu salvación y en favor de aquellos por los cuales tú oras y pides todos los días. Recibe ahora y siempre la bendición de Dios, que nunca descansa y siempre trabaja en favor de nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.